Hola, bienvenidas nuevamente a este canal, en este nuevo video como ya se habrán podido dar cuenta les voy a estar enseñando como hacer este gorrito unisex, tanto para hombre como para mujer el cual lo vamos a tejer de una forma muy fácil en la cual solamente vamos a estar usando puntos bajos, puntos deslizados y medios puntos altos como pueden ver este gorrito nos va a quedar de esta forma que estira mucho, se mira muy bonito en relieve, miren aparte al final del video les voy a estar explicando como podemos ajustar este gorrito para hacerlo en cualquier medida, de igual forma también les voy a estar dejando una tabla con todas las medidas promedio para que se animen a hacerlo lo primero que vamos a hacer en nuestro gorrito, este gorrito lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y lo único que vamos a hacer es un rectángulo de esta forma el cual vamos a cerrar recuerden que este gorrito lo vamos a hacer a tamaño de adulto lo primero que vamos a hacer es tejer nuestra cadena base de 30 puntos es decir, vamos a tejer una cadenita de 30 aquí he terminado mis 30 puntos entonces a estos 30 cadenitas le voy a agregar una extra entonces en un total tendríamos 31 cadenitas una vez hayamos completado nuestras 31 cadenitas vamos a comenzar con nuestra primera vuelta en nuestra primera vuelta lo primero que vamos a hacer es tejer 6 puntos bajos estos los vamos a comenzar a tejer en nuestra segunda cadenita es decir, vamos a dejar esta libre y vamos a comenzar en la segunda y los 6 puntos bajos los vamos a tejer de la siguiente forma tenemos nuestro primer punto bajo vamos a tejer nuestro segundo punto bajo de esta forma vamos a tejer 6 puntos bajos para tejer puntos bajos lo único que tenemos que hacer es introducir nuestro gancho en la cadena base vamos a tejer 6 puntos bajos tomar una lazada de hilo, regresar, tomar otra lazada de hilo y pasar sobre los dos hilitos que tenemos eso serían puntos bajos aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltan 2 5 6 una vez hayamos finalizado nuestros 6 puntos bajos vamos a tejer puntos medios puntos altos estos medios puntos altos vamos a hacerlos 20 veces vamos a tejer 20 medios puntos altos vamos a tejerlos vamos a tejerlos 1 2 3 1 3 4 4 5 así vamos a continuar hasta llegar a tener 20 medios puntos altos aquí ya estoy por tejer mi último medio punto alto hasta ahorita lo que hemos tejido son 6 puntos bajos seguido de 20 medios puntos altos y por último como vemos nos quedan 4 puntos 4 cadenitas bases y en estas 4 cadenitas bases vamos a tejer 4 puntos deslizados de la siguiente forma metemos nuestro gancho tomamos una lazada de hilo sacamos y pasamos sobre los dos hilitos de la siguiente forma 1 1 2 2 tenemos 2 puntos deslizados 3 puntos deslizados y nuestro último punto deslizado así hemos finalizado nuestra primera vuelta teniendo 6 puntos bajos en el principio 20 medios puntos altos y por último 4 puntos deslizados lo siguiente que vamos a hacer es tejer una cadena girar nuestro trabajo y vamos a comenzar nuestra vuelta número 2 para nuestra vuelta número 2 es muy importante que pongamos atención aquí vamos a estar tejiendo solamente sobre este hilito es decir el que nos queda por detrás este hilito de nuestra cadena sería el de enfrente y este sería el de la parte de atrás todo nuestro tejido lo vamos a estar sujetando solo sobre este hilito de la cadena que sería el que nos queda por la parte de atrás ok una vez aclarado esto vamos a comenzar con nuestra segunda vuelta vamos a comenzar a tejer 4 puntos deslizados siempre tenemos que recordar que sobre esta cadenita que fue la que tejimos para dar vuelta nunca vamos a tejer nada esa siempre se deja ahí pues es la que pues es la cual utilizamos solamente para girar entonces siempre comenzamos en nuestra segunda cadenita que sería en esta ahora vamos a tejer 4 puntos deslizados 1 1 2 recuerden siempre que estamos tomando el hilito que nos queda por la parte de atrás de nuestra cadena base 3 4 así hemos finalizado nuestros cuatro puntos deslizados de nuestra primera vuelta después de esto vamos a tejer 20 medios puntos altos los cuales de igual forma vamos a estar sujetando del hilito que nos queda por la parte de atrás de nuestra cadena base vamos a comenzar 3 2 2 2 2 3 así voy a continuar hasta ajustar mis 20 medios puntos altos una vez hayamos completado nuestros medios puntos altos vamos a hacer en lo que anteriormente hicimos puntos bajos de igual forma vamos a tejer puntos bajos y lo vamos a hacer de igual forma sobre la cadenita sobre el hito de la cadenita que nos queda por la parte de atrás vamos a tejer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 así hemos completado nuestra segunda vuelta Y como se pueden dar cuenta, de igual forma hemos hecho 4 puntos deslizados sobre los 4 puntos deslizados que ya habíamos tejido en la vuelta número 1, 20 puntos medios altos y 6 puntos bajos. Tejimos exactamente lo mismo que nuestra primera vuelta, lo único es que estamos tejiendo sobre el hilito de nuestra cadena base, el que nos queda por la parte de atrás. Para comenzar nuestra vuelta número 3 y cada una de las vueltas que vayamos a estar haciendo, siempre vamos a tejer una cadena y vamos a girar nuestro trabajo. En este caso, va a ser una repetición de lo que anteriormente ya hemos estado haciendo. Sobre los puntos bajos, sobre estos 6 puntos bajos, siempre vamos a tejer 6 puntos bajos. Sobre los medios puntos altos, de igual forma, siempre vamos a tejer medios puntos altos. Y sobre los puntos deslizados, pues igual, puntos deslizados. Y siempre vamos a girar tejiendo una cadena. Cada una de nuestras vueltas que finalicemos, vamos a tejer una cadena y vamos a girar. Y recuerden siempre que sobre la cadena que tejimos, para girar, nunca vamos a tejer nada, nunca vamos a sujetar nada. Siempre la vamos a dejar libre y el propósito de esta cadena simplemente es girar, no tejer sobre ella. Siempre vamos a comenzar a tejer sobre la segunda, que es la que ya tenemos como base. Entonces, para la vuelta número 3, vamos a tejer puntos bajos. 6 puntos bajos y cada una de las vueltas que hagamos, vamos a sujetarla simplemente de estilito, como ya lo había mencionado. Del que nos queda por la parte de atrás de nuestra cadena base. Así que vamos a comenzar tejiendo nuestros 6 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 Y después de estos 6 puntos bajos, tenemos nuestros medios puntos altos y sobre esos medios puntos altos, de igual forma vamos a tejer 20 medios puntos altos hasta llegar hasta el final. 1 1 2 2 Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar a obtener 20 medios puntos altos. 1 2 3 5 5 6 6 7 7 12 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 12 12 14 13 16 16 16 18 18 19 18 20 y cada una de nuestras vueltas siguientes las vamos a estar haciendo de la misma forma en la cual hemos estado haciendo estas dos va a ser exactamente una repetición de las que ya hemos tejido siempre vamos a tejer una cadena, vamos a girar nuestro trabajo y vamos a repetir exactamente lo que ya hemos tejido sobre los puntos deslizados, ponemos puntos deslizados, sobre los medios puntos altos medios puntos altos y sobre los puntos bajos solamente puntos bajos recuerden que cada una de nuestras vueltas vamos a tejerlas sujetándolas solamente de este hilito del que nos queda por la parte de atrás de nuestra cadena base y así van a continuar ustedes hasta tejer lo ancho deseado para su gorrito por último una vez hayamos completado lo ancho que queramos nuestro gorro lo último que tenemos que hacer es cerrar les voy a mostrar que tan ancho quedó el mío tejí aproximadamente hasta llegar a 42 centímetros aproximadamente fueron 42 vueltas lo último que vamos a hacer sería cerrar y para esto vamos a necesitar nuestra aguja lanera o nuestro gancho lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a escoger el lado que queramos que quede por la parte de afuera y vamos a cerrar podemos cerrar cosiendo con una aguja lanera como normalmente lo haríamos tomando nuestra primera cadena base de un lado con nuestra primera cadena base del otro e ir cosiendo o lo podemos cerrar con nuestro gancho de la forma en la cual yo lo voy a estar haciendo recuerden siempre que la parte de arriba que vamos a cerrar es la de los puntos deslizados vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es pasar nuestro gancho por nuestra primera cadena nuestra primera cadena base de un lado y sobre la segunda del lado opuesto vamos a sujetar nuestro gancho y vamos a pasar vamos a meter nuestro gancho en nuestra segunda cadena de un lado y nuestra segunda cadena base del otro vamos a tomar hilo y vamos a pasar hasta llegar al final así vamos a continuar hasta que hayamos cerrado todo nuestro gorrito así vamos a pasar y vamos a hacer un lado y vamos a meter aquí yo ya llegué al final de mi gorro y voy a hacer lo siguiente y vamos a apretar así nos ha quedado nuestro gorrito vamos a girar vamos a girar y así nos ha quedado la parte donde hemos cerrado lo último que vamos a hacer es cerrar la parte de arriba de nuestro gorrito para esto si lo vamos a necesitar hacer con nuestra aguja lanera así nos ha quedado hasta ahorita esta es la parte donde cerramos ahora vamos a cerrar nuestra parte de arriba gracias aquí vamos a coser un poco más hasta llegar a cerrar muy bien nuestro gorrito y si ustedes quieren ponerle un pompón es el momento de aprovechar para ponerle el pompón ahorita que todavía tenemos la hebra para no tener que cortar otra hebra y volver a coser una vez hayamos terminado de cerrar nuestro gorrito así nos tiene que haber quedado como pueden ver este gorrito lo puede usar tanto hombre como mujer ya de nosotros va a depender para lo que lo queramos usar también si es para una mujer le podemos poner un pompón y de esta forma nos va a quedar muy bonito el pompón también lo podemos hacer del hilo al cual hayamos tejido nuestro gorrito a continuación te voy a mostrar cómo lo podemos hacer para ajustar nuestro gorrito a las diferentes medidas lo único que vamos a necesitar es nuestra cinta para medir nuestro gancho y nuestro hilo voy a poner este ejemplo las medidas promedio para un gorrito de un niño de 3 a 5 años son de largo 19 centímetros y de ancho 46 centímetros lo ancho es la circunferencia lo que vamos a hacer es tejer una cadenita que nos mida 19 centímetros que es lo largo que necesitamos de nuestro gorrito para 3 a 5 años entonces vamos a tejer hasta llegar a ajustar 19 centímetros ok una vez tengamos nuestra cadenita que mida 19 centímetros nosotros vamos a contar cuántas cadenitas tejimos en este caso yo tejí 26 entonces voy a apuntar cuántas cadenitas tejimos ustedes apuntan la cantidad de cadenitas que a ustedes les haya salido entonces a estas 26 cadenitas tenemos que restarle cuántos puntos vamos a usar para la pretina es decir cuántos puntos bajos queremos para la pretina y cuántos puntos deslizados queremos aquí arriba donde cerramos en este caso yo lo voy a hacer con la misma cantidad de puntos bajos para la pretina y la misma cantidad y la misma cantidad de puntos deslizados en los cuales de los cuales utilicé para tejer este gorrito a estas 26 cadenitas yo le voy a restar 6 cadenitas para los 6 puntos bajos de la pretina 6 cadenitas de puntos bajos y también 4 cadenitas de los puntos deslizados entonces tenemos un total nos da un total de 10 cadenitas estas 10 cadenitas son las que vamos a utilizar para los puntos bajos y los puntos deslizados entonces a las cadenitas que ustedes les hayan salido le restan lo que ustedes vayan a utilizar para la pretina que serían los puntos bajos y para cerrar que serían los puntos deslizados entonces vamos a sacar un total como este vamos a sumar los puntos bajos más los puntos deslizados que vamos a estar usando ya serían a mí me saldrían 10 entonces la cantidad que a ustedes les salga se las van a restar a las 26 cadenitas bases es decir las 26 cadenitas menos lo que vamos a usar en los puntos bajos y puntos deslizados serían 16 entonces a mí me quedan 16 esos puntos que a ustedes les queden van a ser los puntos medios altos que vamos a utilizar estos sería esta parte ¿cuántos? serían 16 entonces vamos a tejer en el principio vamos a tejer 6 puntos bajos que sería nuestra pretina y vamos a seguir con 16 6 medios puntos altos y vamos a terminar con 4 puntos deslizados y si sumamos 6 más 16 más 4 tendríamos un total de 26 puntos que son el total de cadenitas que tejimos en un principio a ustedes claro que a ustedes puede que les salga diferente el número de cadenitas pero por eso a las cadenitas que a ustedes les salga le van a restar los 6 puntos bajos de la pretina y los 6 puntos deslizados de donde cerramos y esta cantidad que les salga se la van a restar al número de cadenitas que tejieron en un principio y lo que les salga van a ser la cantidad de medios puntos altos que vamos a estar tejiendo entonces como ya habíamos visto tenemos 26 cadenitas o la cantidad de cadenitas que ustedes tengan entonces vamos a tejer 6 puntos bajos pero para comenzar a tejer a nuestras 26 cadenitas bases que hemos tejido le vamos a tejer una extra en esa no vamos a poner nada y vamos a comenzar a tejer en la segunda nuestros 6 puntos bajos o los puntos bajos que ustedes hayan decidido después de los 6 puntos bajos que yo decidí para mi pretina voy a tejer 16 medios puntos altos aquí yo estoy tejiendo mi último medio punto alto y me quedan exactamente 4 puntos que serían los 4 puntos deslizados con los cuales vamos a estar finalizando 1 2 3 4 y esta sería nuestra primera vuelta de esta forma le vamos a hacer para comenzar nuestro gorrito en las diferentes medidas para finalizar aquí en este gorrito de 3 a 5 años me dice que necesito un ancho de 46 centímetros si queremos hacer este gorrito vamos a tejer pero no hasta llegar a los 46 centímetros vamos a tejer menos menos de menos de circunferencia porque esta es una puntada que da mucho de sí entonces si fuera una puntada que no que no estira mucho si tejeríamos aproximadamente los 46 centímetros pero en este caso tejeríamos menos espero este video tutorial te haya sido de mucha ayuda de ser así no te olvides de regalarme un like y de suscribirte a este canal si aún no lo has hecho para que en un futuro no te pierdas los videos que voy a estar subiendo no te pierdas